Hemos levantado, son las 7 de la mañana, vamos a proceder a hacer calistenia Un lindo día soleado aquí Desde las propiedades de mi buen amigo Freddy Fortalecernos por supuesto Piscina tonificante Y vamos a hacer unos videos para el canal Una serie de videos que se llama Vamos Hola Nos vemos ahora Hola amigos de La Máquina del Tiempo Y hoy estamos desde un lugar muy especial En el cual llegamos en nuestro carro de La Máquina del Tiempo En El Bendecido Por cierto, si no has visto El Bendecido ya lo tenemos completamente polarizado como nos gusta Y obviamente si llegaste hasta aquí, hasta esta parte del video No olvides suscribirte o buscarnos a través de nuestro hashtag Para que nos halles fácilmente viviendo Nosotros estamos aquí en la villa En la villa de nuestro amigo Freddy Que se llama Villa Carolina Y allí detrás está Freddy Y vamos a hacerle una entrevista en esta mañana Para su canal Time Machine Un lugar muy hermoso Miren estos árboles frutales Diferentes animales Miren una mata de cacao Y allá viene Después de realizar sus labores agrícolas Porque... Miren allá están los pollos Vamos a echar una mirada a los pollos Miren amigos Estos son los galpones que él tiene De sus guatineros El por qué de este pollo solo porque tiene dos machos Entonces me explicaba que los turna al harem Entonces ellos los turna al harem Ella tiene sus diferentes paticos Sus gallinas Allí tenemos un bonito pato Mirenlo Patico de cabeza azul Mirenlo, tan bonitos los patos Miren los paticos Mira mamá pata Vigilante con sus paticos Este es cultivo de qué? Cholupa Cultivo de cholupa No estamos por debajo del cultivo de cholupa Papallo sembrado por este pequeño comando Papallo sembrado por este pequeño comando Mango Marañón Moringa Carambolo Aquí que tienes en este estanque? Tu jacuzzi? La villa de nuestro amigo Freddy Es una villa de autosostenible Aquí ha llegado uno de los perritos Miren racimo lo lindo Uy miren esta mata de plátano Está pero gigantesca Miren esa increíble mata de plátano De banano Estamos conociendo los terrenos de nuestro querido amigo Freddy Y acá está su piscina 100% natural Aquí desde una vereda de ribera por supuesto Bellísimo Miren estos paisajes Miren estos paisajes Sorprendente Uff Freddy entonces como era el cuento de tu esposa? Mi esposa es llanera No hay montaña porque es meramente llanura Apenas subió acá y vio esta montaña Dio yo quiero esta casita Y esta es nuestra piscina natural Y tiene aguas medicinales Son aguas medicinales que bajan de la montaña Llenas de elementos ideales para los tratamientos de belleza Que acostumbramos a hacer aquí en el canal Time Machine Y por cierto Hoy vamos a hacer una edición especial En compañía de nuestro amigo Freddy Aquí desde este maravilloso paisaje En nuestra serie de videos que se llama Vamos a volar Palabras Invítalos Bienvenidos curtos a mi linda piscina Cuando quieran Si amigos Y estamos aquí Miren allá quien está El amigo Freddy Un clavado amigos Un clavado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video